Señor ministro, llevamos un año de decisiones que resultan incomprensibles a cualquier inteligencia, inexplicables y desde luego nada explicadas, todo eso que acaba usted de decir. Son incomprensibles porque un sector como es el carbón, que es un combustible en un país en el que tiene el 80% de dependencia energética y que aún el 20% de la producción es a base de carbón, eso sí, tres de cada cuatro toneladas son de importación. No se comprende que estén ahogando el sector. Son, decía, inexplicables porque un país con más de seis millones de parados se esté astragulando absolutamente un sector productivo tan importante y decisivo para el país. Y no son explicadas, señor Soria, por mucho que se esfuerce ahora. No explicó por qué, tras su anuncio en el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, anuncia que al día siguiente se iban a producir las ayudas autorizadas por el Consejo de Ministros, cuando ya se había producido un acuerdo de la Comisión de Valoración del Instituto del Carbón, que usted sabe muy bien que es el procedimiento adecuado, considerando la documentación de las empresas adecuada y correcta para recibir las subvenciones, va y no sabemos nada. A día de hoy todavía hay una empresa, un grupo empresarial a la que se le ha denegado la ayuda y está generando una incertidumbre gravísima en el sector. Pues cuando en diciembre estaban autorizadas supuestamente o listas para autorizar, entra en una dinámica inexplicable, inexplicada al sector que le está conduciendo a una situación sobrevenida pero producida por sus propias decisiones, no porque hubiese supuestamente irregularidades antes. Y todo esto está conduciendo este juego que usted se trae, un juego absolutamente imprevisible con las empresas del sector, está conduciendo a 1.500 desempleos en el sector que son la tercera parte del conjunto de las… Gracias, señora Carcedo. Gracias. 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 Gracias.